ah raúl hasta acabó a día centro que va a la marca viene también terminamos empiezo a sufrir dos goles muy rápido y meter esa pelota en el fondo de la atención que va a ver de vuelta en acción el líneas y el paso atrás por abajo notablemente al arquero como del partido y la gran producción gana cómodo tocó la pelota rodrigo ahí juega flores saavedra pierde saavedra gira rodrigo fernández hace bien fernández cedrez ahora va flores buen cierre perfecto el cierre rodrigo fernández cedrez de vuelta va rodrigo fernández la espira de cecilio la espira de cecilio el toque atrás de saavedra roba muy bien la pelota rodrigo fernández saber la contra a ver la contra con maná maná para fernández solo cecilio y también maná fernández y yo creo que algo más nos queda todavía bueno lo del gol se acuerda que lo dijimos después corrigió predicar aquí en la boca rodrigo fernández está por cachete morales que buen despliegue de cachete fernández fernández se viene pica berlín y fernández la hizo para él buenísima para reves centro de zurda de reves le queda para berlín y está gol el empate tigre atención este es cabalaro el enganche de juan y se levante le dijo el árbitro y ya le había cobrado el anterior además nos fue falta el solo termina chocando contra el cuerpo de fernández mira w punto por sudamerica punto com y además participa con una réplica marrot linda pelota hacia afuera ahora arranca florentín merlini y benítez para que llegue libre por la izquierda vay benítez quiero decir el pase pero en el en el en el en el en la en en Rafael Veiga De Dávalos De Joviña No hay falta Domina Fernández Pelota para Dávalos Pechito para Almeiras Rodrigo Fernández Pelotazo de Remerde Dudú viene en centro con Rosca Saca Así domina Marcos Rocha Dudú El cucharón para Marcos Rocha Rebota En el traste El jugador Fernández Marcos Rocha Dávalos Pelota para Roni Lindo taco Llega Viña Al córner Fernández Presiona Viña Redes Presiona Luis Adriano Roni Viña Al córner Se quedó Romagna Saca Romagna Gómez Fernández Sin foul En el costado Que venía de Prieto En la mitad peleando para ganar Fernández Aquí está Merlini Por este costado Jaime Prótera Después no hay Una buena continuidad de Meli Vilo Que no está Fiel Con buena posibilidad A ver si puede venir Cachete Ninguno La búsqueda de Mañen Ramírez El anticipo de Ramírez Apoyándose en este caso En Rodrigo Fernández Buena pelota para Cecilio Cecilio No puede Marineli Cecilio Cecilio Goal Recuperó la memoria Cecilio Domínguez Extraordinaria definición Habría que revisar bien La posición del número 40 Pero sale lejos del arco Marineli Vendrá el análisis de que Ha sido un equipo muy nuevo Con nueve variantes Cuando va de vuelta a Cedré La tiene Rodrigo Buena para Bobadilla Para Mingo estabilizado Se viene Bobadilla Lindo taco Ahora para Mañen Que no podía De ese rebote Otra vez A Panece De Morel Que juega atrás Para Cedré Se tapa Cobaló Benítez salta Por el físico Pablo Disputa con Fernández Cedré En el segundo palo Pero ya tenía en mente Lo que iba a resolver De hecho lo hizo Esecutó Y le tuvo bien parado A José Cachito Fernández juega Para Mamas Araujo Arricutea Juega para Benítez Rodrigo Fernández Ahora Miguel Benítez Hay pelota de Rodrigo Fernández 3 a 0 Mucha diferencia También Cabrera va a rechazar Gana Rodrigo Se queda con la pelota Fernández Cedré Aguilar Ruiz Ruiz que va Enganchó La pelota tocada La pelota tocada para Fernández Cedrés Fernández Cedrés Fernández Cedrés Y va Mateño Y ataca La pelota para Aido Valdés En el área de Churín Vino el centro El golpe de cabeza De Fernández Dolín La pelota tocada por Rodilo Fernández ¿Para cuándo va a estar en condiciones de debutar de González? El próximo domingo se podría dar su debut Ahora Otálvaro Va Silva Metió el freno Rodrigo Fernández Marcando Con mucha agresividad Otálvaro retrocede Clar El pase para Ale Silva Viene a pelear a Rodrigo Fernández Ortiz para Antolín Alcaraz Antolín Para Roque Aguanta Gana final De Fernando Pérez Vamos a jugar Merlini Merlini para Bobadilla Bobadilla con el examen El primer cambio Y el que entró fue Maná Maná Más No hubo falta Dice el árbitro Participa entonces Rodrigo Fernández Llega un contraespacio Para meter una pelota importante Para jugar para adelante Para dejar un mano a mano Ataca Fernández Fernández para Guaraní Se metió al área Le pegó La pelota por el fin Sigue Ataca Guaraní Rodrigo Fernández Para ir a la Gallardo Gallardo juega para González Osuna Ataca San Lorenzo Fue González Osuna Se demoró para soltar la pelota Palmas Sigue Santander Recupera Fernández Para Iván Centro peligroso Por el fin Bajo el pecho Llega Fernández Fernández Que va Enganchó Sigue Fernández Gran jugada Para Ferber El arquero Wilson Quiñones Con la serenidad Que lo caracteriza Para recuperar La pelota Se levantó Julián Hace un túnel Buena acción de Julián Otra vez Julián Abuso con el túnel Le salió Fernández Robó la pelota Cedrez Juega para Merlini El arco Ahora Fernández Avanza Guaraní Con Fernández Buena pelota Para Miguel Benítez Como cruza Buscaron Donde Ambos equipos Salieron a buscar el gol Y tuvimos más sensaciones En la segunda etapa Están bastante imprecisos Ahí está Bobadí Merlini Está siendo importante En el sector izquierdo De Guaraní Fernández Lleva la pelota Progresa Fernández Levanta al centro Pelota para Bobadilla Anticipo de Cabral Dávalos Avanza Guaraní Ojo con Fernández Pelota para Redes Le va a pegar Redes Acelera y va Tito Villalba Tacuara por el medio Llega Blas Sigue Tito Hoy a populares De Asunción Y Alto Paraná Es domingo 9 de agosto Celebramos juntos A la distancia Tiene el resultado Tiene el control De la pelota Ahora Fernández Cedrez Devolución Para Fernández Arriba en el salto Pablo Busca Consigue el balón Fernández Cedrez Ataca por el lado derecho González Interrumpe Fernández Cedrez Juega para Redes Sostiene la pelota No larga el balón Ahora lo hace Fernández Apertura para Miguel Benítez Buscando a Bob Bobadilla se desvía la pelota Captura el rebote Fernández Cedrez Adelanta la pelota Algunos metros Juega para Guarani Apertura para Merlini La va dejando para Fernández Cedrez Bobadilla Que bien pica solo por izquierda Sacándole una pequeña ventaja Cerro Porteño Desde ese lado En los últimos minutos Al menos en la posición de pelota La peleó Fernández Cayó Churín Se caja de un golpe Levantó la cabeza Ya pone la pelota Sobre la derecha Para Emerson Jiménez Estos son los espacios Que ahora tiene Cerro Y va Jiménez Acompaña al Beto Jiménez Al área de Puntín Miguel Benítez Ahora Florentín Cubre la pelota Fernández Cedrez Adelanta el juego Marca ya La levanta La pelota García García Guerreño Juega para Fernández Cedrez Ahora Florentín Ganader Corta Fernández Con el físico Juega Rodrigo Se apoya en Váez Solamente los atacantes Están obligando A los defensores En dieta Nacionar la salida Del rival Ahí está Fernández Cedrez Buscan a Merlín A Váez Motiel Ahora Fernández Apertura para Iván Ramírez Florentín Paredes Ahora Ayala Gana Ramírez Ahí está Fernández Un minuto para que duermine Juego Allí está García Guerreño O estás a punto de ingresar Al área técnica de Jara Fernández para Merlín Estamos cerrando bien Ahí va Diego Fernández De vuelta para adentro Se la quiere llevar por ahora Y no puede finalmente Quedamos con esa imagen No hay mucho Ahí está picando Bobadilla Merlín Entre cuartos de cancha Cuando suele perder El balón Cuando pierden ataque Algo demasiado De la pelota Y habrá Desde el fondo Estaba cortando muy bien En el fondo El cuadrón Alvaro Hugo contra García Guerreño Centro al área Romagna que quita Con golpe de cabeza Rodrigo Fernández Con pausa Sale para Guaranía Asediado por Rojitas Ahora Romagna La sorpresa En la alineación de Olimpia Hugo Fernández El problema Que no puede resolver Guaranía Hasta ahora Para Raúl Bobadilla Bobadilla Fernández Merlín Lito Hugo Fernández Camacho Hugo La puso dentro del área Está sacando Rodrigo Fernández Dentro Para Bobadilla Por un salto De Leguizamón La pelea Camacho La tiene Rodrigo Fernández El pase es Va Merlín Y peligrosísimo Sigue Merlín Abrió para Fernández Cedrez Espera Bobadilla Para Merlín Ahí está Alexis Vuelve a jugar con Salinas Ritter se acomoda Levanta la pelota Bloquea Perdió el inicio Ya giró Adelante Aldo Quiñones Corre el número 33 Perseguido por Fernández Cedrez Ahí está Quiñones Gana Rodrigo Fernández Fernández juega Merlín La pelota para Bauti Acompaña a Guillermo Ojo con Merlín La pelota Saldívar Engancha Maná Lleva la pelota Maná Lleva la pelota Si no